¿Qué tenemos es a plasmar un acuerdo entre la Nación y la provincia de Mendoza que resuelve y pone en marcha la solución definitiva de los diferendos en materia petrolera entre la Nación y las provincias. Acuerdo que se posibilita a partir de que hoy el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso con la firma del señor Presidente, esta mañana a las 7 y media de la mañana el Presidente me ha firmado en Aeroparque, en el sector militar de Aeroparque, la ley de hidrocarburos, inspirada en la ley que presentáramos hace más de un mes con el aval del Presidente y el Gabinete, trabajada por el Ministro Cavallo, el Presidente de YPF, el señor Extensoro, y bueno, estamos muy felices porque pone en solución controversia de tantos años. Y la provincia de Mendoza, el gobernador que reclamó con mucha energía, le ha parecido que este es un camino apto para solucionar los diferendos, así que las dos partes, la Nación y la provincia de Mendoza, en el juicio de Vizcacheras, dicen que suspenden sus acciones hasta esperar que el Congreso sancione esta ley que vendría a dar una solución definitiva. El acuerdo tiene una proyección definitiva, obviamente, si no hubiese ley en 90 días las partes pueden continuar cada una con sus respectivas acciones, pero la voluntad del Gobierno Nacional de la provincia de Mendoza es absoluta. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo y si se aprueba la ley con las modificaciones que la legislatura obviamente le puede incorporar, esto se pone en marcha en cuanto la ley esté aprobada, o sea que el tema desde ese punto de vista está cerrado. Solo se reabriría si no hubiera ley aprobada. ¿Pero va a obrar como precedente para las otras provincias este acuerdo, entonces? Mire, desde un punto de vista político, obra como precedente porque demuestra que puede haber un acuerdo y demuestra una verdadera voluntad del Gobierno Nacional de dar respuesta. Todas las cosas que ocurren plantean antecedentes jurídicos, pero usted sabe que todos los acuerdos entre dos partes siempre plantean que es un acuerdo estricto entre las partes. Después es una tarea de los abogados si creen que debe ser utilizado como antecedente o no. La filosofía que hemos planteado nosotros es la filosofía que hemos sostenido siempre con la organización de provincias productores de carburos y creo como síntesis que hemos demostrado mucha firmeza para defender nuestros derechos, derechos, pero también hemos demostrado que somos capaces de encontrar una mesa de la solución conjunta para la Nación y para la provincia. Hemos encontrado una forma de ir recreando las condiciones para un verdadero federalismo sin que haya ningún tipo de obstáculos en el avance en todo este programa de reestructuración y privatización del petróleo y del gas en la Argentina. Ministro, ¿ahora la Nación pierde una cantidad importante de fondos? No, no, al contrario, tal como hemos acordado y como creemos que vamos a terminar acordando con todas las provincias petroleras, se va a poder avanzar aún más rápido que lo que lo veníamos haciendo, así que va a haber más fondos disponibles tanto para la Nación como para las provincias. Gracias. 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 Gracias.